Hola, mi nombre es Raúl Diego y os doy la bienvenida al vídeo de Objetivos de la Unidad 4 del curso de Diseño Instruccional de Proyectos de Educación Digital. Cuando nos planteamos algún cambio en la presentación de contenidos, comenzar a usar una nueva metodología, cambiar las tareas que vamos a pedir a nuestro alumnado o transformar nuestro proyecto de aprendizaje en un proyecto digital de aprendizaje, es importante que tengamos muy claro la forma en la que vamos a acompañar a nuestro alumnado para que consigan los objetivos propuestos. Y acompañar no es sólo calificar, es evaluar. La evaluación es la fase que permite valorar la calidad no sólo de los productos, sino de los procesos de enseñanza-aprendizaje involucrados antes y después de la implementación. Es por eso que la fase de elaboración de los criterios de evaluación de todo el proceso es uno de los principales procedimientos del diseño instruccional. En un proyecto digital debemos acompañar constantemente el aprendizaje y dar feedback o retroalimentación a nuestro alumnado. Es por eso que debemos conocer los tipos de evaluación que existen y las herramientas de evaluación más claras para que el alumno sepa en qué situación se encuentra y pueda corregir sus puntos más débiles. Conociendo los tipos de herramientas de evaluación podremos pasar a la fase de evaluación de nuestro proyecto. Para llegar a esta fase de evaluación, los objetivos que pretendemos alcanzar en esta unidad son, primero, comprender la importancia de la evaluación para la mejora de los procesos y los productos de aprendizaje. El segundo objetivo es conocer los tipos de evaluación que podemos utilizar en el proceso de aprendizaje. Y como tercer y último objetivo de esta unidad mostrar diversas herramientas de evaluación que generen una reflexión para el alumnado para la mejora de los procesos de aprendizaje. No dejes de compartir e interactuar con tus compañeros y compañeras y participa en las diferentes redes sociales del curso. Todos podremos dejarnos aportaciones y eso es co-evaluarnos y ayudarnos a seguir aprendiendo y reaprendiendo juntos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!